Una foto en blanco y negro Una imagen en nuestra mente es un recuerdo El sentido de la vida Son los caminos, son las piedras en el río Puedo ver como el sol calienta sobre el mar Y van las aves volando sin parar Mirar, todo tan verde se le llama vida Vive la vida Qué bonito es ver un nuevo amanecer Oh, eh, oh, dando vida, dando fe Sentir que todo va para bien Oh, eh, oh, dando vida, dando fe Revolcados en la arena Los pies se mojan con la brisa de la sol La nube viene, nube van Van tomando su lugar Puedo ver como el sol calienta sobre el mar Y van las aves volando sin parar Mirar, mirar, todo tan verde se le llama vida Vive la vida, vive la vida Que bonito es ver un nuevo amanecer Oh, eh, oh, dando vida, dando fe Sentir que todo va para bien Oh, eh, oh, dando vida, dando fe Qué bonito es ver un nuevo amanecer Oh, eh, oh, eh, oh, dando vida, dando fe Sentir que todo va para bien Oh, eh, oh, dando vida, dando fe Dando vida, dando fe Dando vida, dando fe Él fue un nuevo amanecer Oh, eh, oh, todo para bien Gracias por ver el video.